Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy, el 21 de mayo Voy a ponerme aquí, ¿dónde está la luz? Hoy es el 21 de mayo Mi trabajo, hace una actividad que se llama Family Day Y me dejan llevar a dos personas Así que voy a ir con Mariana y con Jessica Puse a cargar la batería de la cámara Para ver si grababa hoy Vamos a ir a desayunar primero Porque también me regalaron un voucher Para ir a desayunar el Marriott Y cuando me puse a buscar la tarjeta SD Yo tengo dos Tengo una de 120 GB y otra de 64 GB Normalmente uso la de 64 GB La última vez que la usé La usé para grabar algo en una heladería La heladería de un amigo Le pasé las tomas Sé que tenía la tarjeta En la computadora Estoy intentando recapitular Aunque ya he hecho eso desde anoche Cuando la empecé a buscar Y no la encuentro Ahora estoy usando la de 120 GB Y aunque tengo otra No quiero perderla La de 64 GB No tiene sentido Que la haya dejado aquí en mi cuarto Y que ya no esté Ok Entonces este La luz moví mi colchón Hice un desastre Ok Entonces arena De un regalo Y ahora Estoy atrasada Hola Jessica y Mariana Que probablemente me están esperando No entiendo O sea no entiendo Como una tarjeta se puede desaparecer En un cuarto Pero bueno Me voy a alistar Antes de que Me dé mediodía aquí Ahí está La condenada Es que Yo soy de las personas Que si pierde algo Y sabe que tiene que estar en un lugar Y no lo encuentre Sí pero es que O sea No iba a poder estar tranquila O sea Aquí estábamos Kana está viendo Para el otro lado Ahorita estaba All over me Kana fue la única afortunada No encontré el lazo rápido Entonces no lo puse Sí yo me la imaginé Devolviéndose en carreras Buscando todo Obvio Podíamos llevar a las perros Al Family Day Pero La perra de Mariana Es Un atentado Contra todos los otros animales Y Dolce Es una ansiosa Estresada Entonces No quiero como que Bueno no quería que se pusiera a ladrar Por nada Entonces la única que vi No fue Macana Los veo cuando tengamos El diseño en frente Que va a ser como dentro De media hora Ya está Macana maneja Y yo no No quiero Ok me da demasiada risa Como se ve esta mesa Que tiene demasiadas cosas Demasiadas opciones Bueno no tomé Saludos Acabo de terminar de desayunar A las 12 del mediodía Y vamos a ir A buscar más comida No mentira Vamos a ir ya Al Parque Vigo Estamos en Belén Macana Al principio del viaje Venía aquí Encima de nosotras Y ahora está ahí Tranquila Porque hace demasiado calor Siento que estamos Como a 40 grados Puede ser No se imaginan No sé qué estante hay No llegamos ni a 30 Bueno Bueno 27 Oh por Dios Sonríe Relax Aquí está Mariano Y aquí está No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Y aquí no estamos aquí El Family Day de Julio El trabajo El mío El que yo organicé No me gusta 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 Lo siento No me gusta Lo siento No me gusta Mi difíce T弌 es Lo siento Y Lo siento Si Nació Lo siento No Des Y La Ble vas ¡Suscríbete al canal!